No te preocupes, oye, ¿nos podemos ver al rato? Claro, ¿me vas a pasar? Sí, no, sí, porque yo no necesito. Yo necesito tus abrazos, tus palabras. No tienes idea de dónde hacerse, si me quedo en mi mamá. ¿Sabes que hay que estar para ti, mi vida? Acá un segundo. ¿Te puedes apelar a mí, Jesús? Sí, no, sí, no.